Los 28 agentes comunitarios que han participado en la campaña informativa de recogida orgánica Dale al Marrón, se han reunido este miércoles en la Biblioteca de Aragón para dar por concluido su trabajo. Desde el pasado mes de septiembre, vecinos de la zona Centro de Licias y Universidad han recibido la visita de agentes comunitarios que en varios grupos de trabajo han informado a más de 11.500 hogares de estos distritos. El objetivo del Ayuntamiento es que para el año 2020 la iniciativa esté implantada en toda la ciudad. Este cierre es un punto y aparte, porque el objetivo es que estas dos experiencias estén un año funcionando para analizar en qué se debe mejorar, pero que el objetivo que nos hemos marcado como ciudad es que en el año 2020 esta experiencia del barrio de Láctur y de Centro, Universidad y de Licias se extienda al conjunto de la ciudad. Desde el Ayuntamiento se recuerda que a partir del lunes 5 de noviembre la recogida del material orgánico a través de este sistema será de carácter obligatorio. Para aquellos zaragozanos que tengan dudas o no dispongan del kit de reciclaje, el punto fijo de información está ubicado en Hernán Cortés 31 y seguirá en funcionamiento hasta el día 15 de este mes.